En el olvido al emblemático Cine Teatro Manuel Ávila Camacho, el edificio está totalmente deteriorado y se cae a pedazos. Aún así, indigentes se han apoderado del sitio y en su interior hay todo tipo de desechos y la fetidez se puede percibir a la distancia. Asociaciones civiles han reclamado su rehabilitación, sin embargo, el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, a cargo de Jacqueline Estrada Peña, lo ha dejado en completo abandono. Espero que algo tenemos, nada puede ser peor, no puede ser peor. Tengo confianza en la gente. Y es que los sitios históricos de la capital están severamente deteriorados por la falta de interés de las autoridades para brindarle mantenimiento, pues dicho cine teatro se encuentra en la explanada de la bandera de Chetumal, sitio donde también está el kiosco casi en ruinas, así como las bancas oxidadas y rotas. Que renovarían un renuevo el fronto, el frente, el frente allá como estaba. Hay fotos, deben de ser fotos. Yo tenía fotos de allá. Para Notivisión, Rosy Dorado.